Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 4 de septiembre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo en alguna de las tendencias. Complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos espacios de análisis técnico diario y en esta ocasión vamos a comenzar con la acción de Ecopetrol que abandona su soporte técnico ubicado en los 2.000 pesos. Nivel que destacamos en los últimos informes. Su zona de soporte quedaría ubicada en los 1.940 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y conserva como resistencia técnica los 2.100 pesos. Este último nivel técnico ya también estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. Por su parte el índice MSC HICOLCAP que mantiene como resistencia técnica los 1.360 puntos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes. Y se conserva como soporte técnico los 1.330 puntos. De presentarse la ruptura de este último nivel técnico la siguiente zona estaría ubicada en los 1.300 puntos. Este último nivel técnico que señalábamos estaría también ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria con una resistencia técnica diaria ubicada en los 38.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 36.000 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un desplazamiento alcista. La acción de BHI que mantiene su resistencia ubicada en los 305 pesos y un soporte técnico ajustado a los 280 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. Proseguimos el informe técnico con la acción de Celsia que mantiene su soporte ubicado en los 3.800 pesos y una resistencia cercana a los 4.240 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria que no presenta cambios en su panorama técnico. Su soporte se conserva en los 8.100 pesos y una resistencia cercana a niveles de 9.000 pesos. Ese nivel es la parte superior de su estructura. En este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Canacol con una fuerte contracción al finalizar la jornada conserva su soporte técnico ubicado en los 11.400 pesos, nivel que se demarca por los mínimos históricos alcanzados por la acción y una resistencia que permanece en los 13.100 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 12.400 pesos y una resistencia cercana a los 14.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo de Energía Bogotá que mantiene como soporte técnico los 2.300 pesos y una resistencia cercana a los 2.600 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Éxito con un soporte técnico diario cercano a los 2.200 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 2.350 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Olívar que conserva como soporte técnico los 61.500 pesos y una resistencia que se mantiene en los 66.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y que queda resaltada con la sombra de esta vela. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción del Banco de Bogotá que mantiene su resistencia ajustada a los 29.700 pesos y un soporte técnico que se conserva en los 26.500 pesos. Ajustado también a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo continúa un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción del Grupo Argos Ordinaria que mantiene una resistencia técnica cercana a los 17.200 pesos y un soporte técnico desmarcado en los 16.100 pesos. Para este periodo de tiempo la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria que conserva un soporte ajustado a los 30.000 pesos y una resistencia cercana a los 36.400 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de ISAC estaría elaborando velas tipo Doji y mantiene como resistencia técnica los 18.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Y aún conserva como soporte técnico los 17.000 pesos. En este marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Mineros con una resistencia técnica que se mantiene en los 3.500 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo y un soporte cercano a los 3.000 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa su movimiento alcista. La acción de PEI con un soporte técnico diario que se mantiene en los 70.000 pesos y una resistencia ubicada en los 75.000 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. Continuamos el informe técnico con la acción del Grupo Nutresa que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Mantiene su resistencia ajustada a los 60.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 52.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria con una resistencia para este periodo ubicada en los 35.800 pesos, y un soporte técnico cercano a los 408 pesos. Reiteramos nuevamente que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos menores, pero para que la anterior secuencia tome relevancia, la acción debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte técnico. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria con una resistencia para este periodo ubicada en los 35.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 33.000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene lateral. La acción de Preferencia Alcorfio Colombiana elaborando velas tipo Doji y aún conserva como soporte técnico los 11.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo, y mantiene como resistencia los 12.400 pesos. Este nivel incluso está ajustado a su bema de 40 días. En este marco de tiempo diario la tendencia aún continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alda Vivienda que mantiene su soporte ajustado a los 17.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 18.800 pesos. Para este periodo de tiempo conserva un movimiento bajista. Seguimos con la acción de Preferencia Alcorfio Argos donde la demanda permanece en control y conserva su resistencia técnica cercana a los 12.000 pesos. En cuanto a su nivel de soporte para este marco de tiempo se mantiene ajustado a los 11.000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alcorfio Azura que mantiene su soporte ajustado a los 20.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ya estaría ajustado también a su promedio móvil de 200 días, y se conserva como resistencia técnica a los 23.800 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Promigas que mantiene su zona de soporte ajustada a los 7.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que permanece en niveles de 7.800 pesos. Para este marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que aún conserva su soporte técnico ajustado a los 8.700 pesos, y una resistencia que se conserva en los niveles de 9.800 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.